La reactivación de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional en Colombia se enfrían, pues el grupo rebelde se niega a cumplir con las condiciones que impuso el presidente Iván Duque, de dejar sus acciones militares y la práctica del secuestro. Las expresiones concretas de la voluntad de paz deben ser claras. La última decisión del Comando Central, máximo órgano de dirección del Ejército de Liberación Nacional, fue el pasado 17 de diciembre, cuando anunció un cese unilateral al fuego a partir del 23 de diciembre hasta el 9 de enero del 2019, al tiempo que pidió al gobierno de Duque que designe sus delegados en la mesa de diálogo en La Habana. El ELN desde hace más de 30 años ha reafirmado su política de deslinde categórico con el narcotráfico y existe además una severa disciplina por si algún miembro del ELN, en este u otro sentido, viola las normas establecidas. La Comisión de Paz en el Senado, diversas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales se han sumado a la petición para que las partes logren un acuerdo para reactivar las negociaciones para una salida política de la confrontación armada del Ejército de Liberación Nacional con el Estado. El anuncio del ELN no satisface el clamor de la sociedad civil, muchos grupos de la sociedad civil estaban esperando que el anuncio incluyera la liberación de las personas que ya están secuestradas. Eso de ninguna manera se compadece con la voluntad expresada por el gobierno nacional que durante cuatro meses desde el inicio del gobierno ha mantenido suspendidas las órdenes de captura de los miembros de la delegación. Con información de Delmiro Franco, Notimex.